A mi abrazo que te amo siento a tu música A mi me encanta de mi mamá Que no me ayude yo en el nivel No canaí te yo más de querer No me ayudo, no me ayude Ayude yo en el medio, no me ayude Tengo así tu que no me ayude Por un huevito Dejevito 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 Por un huevito Dejevito Te amo Dejevito 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 Hidrixes Mi ¿Ona que ella g개 Queda, quta, quta default Nego Queda Y Taze Por un huevito